Buenos días, este vídeo va para mi gran amiga y querida amiga Jaime Marista. Hoy, en el día de tu cumpleaños, yo, mi corazón de Marruecos, te deseo que pases un feliz cumpleaños al lado de tu familia, de tus hijos y de tus amigos que te quieren un montón. Yo le doy gracias a Dios por haber encontrado a una gran amiga que la quiero mucho y por eso, en el día de tu cumpleaños, ahí va esta canción. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Felicidades.